Amigo, les saluda Bernardo Osuna, bienvenidos a Los Golpes Digital, un placer ser acompañado por David Faitenson, y David, pues el Canelo Álvarez, ya sabemos que cuando él elige a su próximo rival es como ganarse la lotería, y ahorita el cachito, aunque nuestro compañero de ESPN.com, Mike Happinger, ha declarado que está muy cerca de cerrarse ese contrato de más de ochenta y cinco millones de dólares para que el Canelo enfrente a dos peleadores, Dimitri Bivol, y posteriormente a Triple G, Gennady Golovkin, en la trilogía, está así de firmarse, pero Canelo Álvarez y su equipo, en especial Eddie Reynoso, han salido a desmentirlo, diciendo que todavía están en negociaciones con PBC y con Matrim, y que no hay nada escrito por el momento. Así es que te saludo para saber cuál es tu impresión primeramente de los las ofertas que hay para el Canelo, y lo que dice Eddie Reynoso al desmentir que ya se haya llegado a un acuerdo. Hola Bernie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, un abrazo, un saludo para ti, también a distancia porque Eduardo Sánchez, que no que no pudo estar con nosotros hoy, pero también le mandamos un un abrazo. A ver, el tema aquí Bernie, es que el boxeo es un deporte tan extraño que 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 el el propio boxeador elige a sus rivales, es decir, en otras en otro tipo de ligas, otro tipo de estructuras, pues los resultados te van llevando con con los rivales, aquí el mismo boxeador y teniendo además la fortaleza que tiene el Canelo, la influencia que tiene en el boxeo, el Camelo elige con quién boxear, y muchas veces eso nos ha llevado a un paraje de polémica sobre qué tipo de rivales escoge, sobre qué tipo de condiciones les pone para subir al cuadrilátero, que si el peso, que si la hidratación, que si el ring, que si esto, que si otro, y lo lo que finalmente es buscamos que el Canelo tenga las mejores peleas hasta ahora, con todo respeto, no ha tenido rivales, y puede ser que por la gran supremacía del Canelo, porque puede ser, eh, que nadie está descartando, yo no estoy descartando que sea un gran boxeador, correcto, pero también puede ser que los rivales no han cumplido totalmente a cabalidad Bernie con lo que ofrecían en la expectativa, por eso yo espero que finalmente esta combinación, que va a escoger el Reynoso, sea la más adecuada. Y bueno, hablamos de lo que pasó en las 168 libras, donde barrió iniciando, eh, con, eh, Callum Smith, después, eh, en contra de Billy Joel Saunders, unificó, y, pues cerró con Caleb Plant, para ganarse los cuatro cinturones de las 168 libras. Ahora, yo creo que las tres opciones por el momento que tienen la mesa son excelentes para Saúl el Canelo Álvarez, y sí, todos esos campeones en 168 libras eran peleadores invictos que llevaban cinturones al ring, y cuando se toparon con el Canelo Álvarez, no brindaron lo que esperábamos como rivales, y bien dices, para mí es la superioridad de Canelo Álvarez en contra de esa talla de rivales, pero no podemos despreciar o o menospreciar lo que hizo Canelo Álvarez, porque a fin de cuentas, vimos a Callum, eh, regresar y noquear espeluznantemente a un peleador ahora en ciento setenta y cinco libras, eh, pero a fin de cuentas hay que darle mérito a lo hecho el Canelo, eh, en la ciento sesenta y ocho del Canelo Álvarez. Ahora sí, las las tres cosas que tiene en la mesa Saúl el Canelo Álvarez, son dos en una, lo que ofrece Matchroom, que es enfrentar primero a Dimitri Vivol por el cinturón de las ciento setenta y cinco libras, y luego lo que tanto has pedido, eh, David, lo que tanto el público ha pedido. Finalmente, sí, 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 más que yo el público. Esa tercera pelea con con Triple G, porque después de veinticuatro raros muy cerrados, eh, sabemos que el Canelo se llevó una victoria y el empate, pero es el que más batalla le ha dado a pesar de sus cuarenta años de edad. ¿Cuál te place más? ¿Esa doble cartelera con Matchroom o la oportunidad de enfrentar a Jermal Charlo, eh, Jermal Charlo, eh, en ciento sesenta y ocho de PBC? Sí, aquí lo único, lo que estaría garantizado con la oferta de PBC sería Charlo, no se agrega a Benavides todavía, ¿verdad Berni? O sea, no a Charlo con Benavides. Por el momento no, pero, pero se habla de que podría ser Benavides el próximo paso, pero no es la garantía como tiene con Matchroom de dos peleas directas. Correcto. Mira, yo creo que el camino de Vivol y Gennady Golovkin es el idóneo. Entiendo que Vivol es un ciento setenta y cinco natural, que tiene una una trayectoria muy firme como campeón del mundo en los semicompletos. Es verdad que en las últimas, me parece, cuatro peleas no ha noqueado, pero es un boxeador que tiene atributos, que tiene condiciones para poder, pensamos, además de su fortaleza física, pensamos que pueda ser un opositor importante para Saúl el Canelo Álvarez. Yo me inclino por lo de Vivol para Mayo y luego lo de Golovkin, por supuesto. Entiendo, a ver, entiendo que llega a destiempo, que el kazajo tiene cuarenta años, que sus mejores días ya pasaron. Hay que ver cuál es el resultado, Berni, de la pelea con el japonés Murata, Ryota Murata, porque ese combate, pues, puede definir mucho en cuanto a Golovkin. Ya tuvo una pelea muy difícil con Dereviachenko. Después de lo que fue el último combate con el Canelo, ha tenido una pelea con Dereviachenko donde muchos piensan que no ganó. Han ido sus condiciones mermando, pero a ver, es una factura pendiente que el Canelo no puede dejar ahí. Tiene que cumplir con esa asignatura, Berni. Y para mí puede ser plan con maña de Saúl el Canelo Álvarez de aceptar esa tercera pelea con Gennady Golovkin a sabiendas de que no hay garantía de que Golovkin yendo a Japón una vez que las restricciones de COVID-19 se relajen un poco en el país nipón. Regrese con la victoria en contra de un Ryota Murata que sí, a mí me tocó narrar la pelea en la cual Rob Brandt lo derrotó en Las Vegas, pero después hemos visto que en Japón Murata por alguna razón es otro, se convierte en una máquina, en un peleador mucho más efectivo, porque recordamos, David, que después de que Triple G criticó al Canelo por el positivo que arrojó después por el Clembuterol, él declaró que jamás ganaría un solo peso más Triple G a sus costillas, pero sabemos que también económicamente y comercialmente es el único combate que en verdad va a vender, porque nosotros como conocedores de boxeo sabemos que el negocio en contra de Vibola es una tremenda pelea, pero en cuanto a dólares no va a ganar lo que va a ganar con Triple G, porque el pay-per-view de Triple G con Canelo, para mí y para ti sabemos que todavía vende. Sí, de acuerdo contigo, la pelea con Golovkin sería muy atractiva en muchos sentidos, también tiene un riesgo para el Canelo, porque finalmente pues si le gana fácilmente, vamos a decir que le ganó a un Golovkin ya pasado de tiempo, ¿no? Y si es una pelea cerrada, pues otra vez diremos, nunca quiso enfrentarlo en su mejor momento, tiene sus riesgos, es un hombre el Canelo que divide opiniones, pero yo creo que ese es parte de su secreto y es parte de lo que lo ha convertido en el motor de la industria del boxeo actualmente, un hombre que es capaz, Berli, de recibir una oferta de 85 millones de dólares por dos peleas, es una locura, una locura, más lo que le hace ganar a sus contrincantes, obviamente como tú bien lo has dicho, todo mundo quiere pelear con él porque obviamente te lleva a ese nivel. Ahora, yo imagino el año del Canelo ganándole a Idol, ganándole a Gennady Golovkin, creo que son dos nombres importantes, dos aspectos importantes en su carrera, sigue manteniendo como un boxeador activo en 168, 175 y la gran pregunta es si va a pensar en subir más allá a la división de peso crucero que ya le ofrecieron esa oportunidad, Berli, hace poco en el Consejo Mundial de Boxeo. Sí, en contra de Macabu y para mí me da gusto que todavía no haya ascendido ahí porque creo que hay grandes combates para él porque si no se le va a criticar de hacer lo que hizo en contra de Rocky Fielding en 168, ir por el cinturón fácil, lo mismo que hizo en contra de Cobaleb en 75, ir por el cinturón fácil y con Macabu sería lo mismo, ir por el cinturón que se considera más fácil, aunque por el tamaño no hay nada garantizado, y después hay que darle mérito al Canelo porque regresó a 68 a limpiar y arrojar, arrasar con arrasar con esa división, y lo mismo podría pasar, David, porque si el plan coincide con que le gane a Dimitri Bougoul, se convierte en campeón de las 175 libras de la AMB, también podría enfrentar, no solamente en septiembre, dependiendo de que pase con el resultado de Golovkin, sino a principios del próximo año, unificar también los cuatro cinturones de las 175 libras, frente al ganador de Beterbiev y Joe Smith, entonces estamos hablando de que el Canelo en espacio de dos años y medio podría ser campeón indiscutible en dos categorías. Oye, Berni. Ya hablar de temas mayores. Y la pregunta que el otro día tuve oportunidad de platicar con él, y sus planes al final del día son esos, en qué lugar, en qué ecuación pondríamos aquí, en esa posibilidad, al zurdo Ramírez, en una pelea entre mexicanos. Sí, yo, pero yo creo que el zurdo sin cinturón, aparte de nada más ser coterráneo del del Canelo, no trae nada a la mesa en este momento. Yo creo que eventualmente, pues podría ser un tremendo combate ya con Canelo Álvarez, campeón indiscutido en la 75, en contra de de el zurdo Ramírez en un estadio azteca, sería algo impresionante, pero es hablar un poco más, ya quizá septiembre del veinte, veintitrés, pero el Canelo a esas cosas aspira, o sea, el Canelo está ahorita en un gran momento, y tristemente, David, elija lo que lo que elija el Canelo en su próximo paso, se le va a criticar, porque si elija. Pero, 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 ¿por qué tristemente? Sí, yo, yo creo que uno de sus secretos es generar la polémica, eso lo hace vender más, tiene que entenderlo, eh, eh, yo lo llevo comparativamente a ver con con el América en el fútbol, el América es un equipo tan querido como diablo. Y vende, vende el América, bueno, tú ahí tienes el, el América vende, porque la gente enciende la televisión para ver al Canelo ganar, o para ver al Canelo fracasar. Entonces, Bernie, es un doble, doble triunfo de él, por eso los rating de televisión, por lo menos en México, no sé tanto en Estados Unidos, pero los rating de televisión en México se han decantado por el boxeo de manera muy, muy dramática, han superado, el Canelo ha superado en rating a la selección mexicana de fútbol, era impensable eso, es un gran producto de mercadotecnia. Ahora, él obviamente está tratando de demostrarle a sus críticos que no solamente es un producto de mercadotecnia, que también es un gran boxeador, y no lo dudo, no lo dudo que pueda ser un gran boxeador, pero para eso necesita rivales más serios, más importantes. Yo creo que ahora tiene un panorama realmente muy favorable, ya lo dijo Bernie, en ciento setenta y cinco tiene a Vigol, tiene a Beterbiev, hacia abajo tiene a Charlo, tiene a Benavides, David Benavides dicen los expertos que es un boxeador que puede por su estilo, por sus condiciones dificultarle una noche al Canelo, yo creo que tenemos un buen panorama en lo que deben ser Bernie, los mejores años de Saúl El Canelo Álvarez. Sí, apenas entra en esa gran época, ¿no? Treinta años, treinta y un años, es donde un peleador está en su plenitud física, porque hay que recordar que empezó desde los quince años como profesional, entonces ya ya lleva la mitad de su vida en el deporte y todavía está apenas llegando a su mejor momento. Ahora, hablabas de Benavides, para mí lo de Benavides es es un sueño guajiro, porque Benavides ha sido su peor enemigo, David, siendo campeón de las ciento sesenta y ocho libras, ya perdió dos veces el cinturón abajo del ring, entonces el único que se puede culpar por no haber enfrentado al Canelo hasta este momento es el mismo Benavides. El tema de Charlo, pero no deja de ser un rival intrigante Benavides, pero él va a estar ahí en el futuro porque es muy joven todavía. Jamal Charlo es un peleador que ha sido campeón en dos divisiones, lleva seis y cero en peso medio, pero David, si te digo que no ha hecho nada para ganarse la pelea contra el Canelo Álvarez, es por esta razón, nunca unificado, y desde que él, el Canelo enfrentó a a Gennady Golovkin, en ese mismo espacio de tiempo lleva cuatro peleas, y y solamente de Bianchenko, es de nombre de ahí en más, ha protegido ese invicto para intentar llegar en igualdad de condiciones con Canelo invicto, pero David, hay un gran, una gran diferencia en lo que trae a la mesa Germán Charlo o el mismo Benavides comparado al Canelo Álvarez. Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo, yo creo que yo siempre he dicho que hay más hacia arriba que hacia abajo, es decir, hay más en ciento setenta y cinco, nuevamente los dos rusos, los dos rusos, Beterbiev también es ruso, ¿verdad? Sí, los dos rusos son más que el ruso que en su momento derrotó en ciento setenta y cinco, porque cuando él toma a Sergei Kovalev, ya Kovalev estaba en la parte final de su carrera, fue la última pelea de Kovalev, venía de un combate, creo que había una diferencia de dos meses con su último combate, entonces yo, y siempre se le ha reclamado al Canelo eso, que sube y enfrenta aparentemente al más débil, al más accesible, Vivol no lo es, Vivol es un campeón auténtico de ciento setenta y cinco, y después tienes el camino abierto para Beterbiev y quizá para la división de peso crucero. Ahora he escuchado muchas locuras, una de ellas también hablando de una pelea en peso completo, ¿no? Uf, bueno, ya ya vamos a después, el pulgarcito, ¿no? Mexicano va a ser Saúl el Canelo Álvarez buscando ser campeón de peso completo según David, mientras no se encuentra Tyson Fury, Anthony Josh, uno de esos grandototes, todavía Andy Riz ahí en el gimnasio hacen sparring, quizá ahí está aspirando a seguir a su compañero de establo, pero el futuro es amplio para Saúl el Canelo a la vez no cabe duda de que él es el rostro del boxeo, él es el que más dinero genera, él es el mandamás, y a fin de cuentas, él tendrá la última palabra y veremos si Mike Carpenter tiene razón o no, que está cerca de firmarse ese convenio con Matchroom y The Zone de esos dos combates que serían en pay-per-view, entonces ya eso de no pay-per-view de The Zone se acabaría porque hay que generar dinero y hay que recuperar el billete, entonces veremos si es cierto lo que pasa o si termina entonces enfrentando a Germán Charlo en una pelea que singularmente le podría pagar unos 45 millones de dólares, ha sido un placer platicar contigo del tema del Canelo Álvarez, del boxeo David, aquí en A Los Golpes Digital, te mando un abrazo. Abrazo Bernie, saludos. Bueno, esto ha sido A Los Golpes Digital, el Canelo Álvarez a un pasito ya de determinar quién se lleva el cachito de la lotería, será Dmitri Bivol y Triple G o será Germán Charlo, en pocos días tendremos la decisión final del Canelo y de su equipo. Yo soy Bernardo Zuna, esto ha sido A Los Golpes Digital, nos vemos pronto.